Salgan, los tenemos rodeados. ¿Para dónde vamos? A cualquier lado menos aquí. Prepárense para una vida de fugitivos. En serio sí que te odio, Blitz. Esto en realidad es una lesión. Y sería desastroso perder todo por lo que hemos trabajado. ¿Entonces por qué un puñado de ángeles los buscan? Esperamos a que vuelvan a la superficie. Podrían conocernos de una vez por todas. Nos vendrían bien aquí con más experiencia. Me alegro de verlos chicos. Hemos estado teniendo más disturbios que están matando a mis invitados. ¡Levántense vivos! ¡Ustedes muertos vivientes dormilones! ¡Prepárate para quedar atrapado en el plano astral, putos! Coño, Blitz, ellos no son unos fantasmas. No son más que unos vejetes. Sin ofender. ¿Dónde está Stolas? Necesitamos convocarlo ahora. Muy bien, Basago. Pero esta transacción que tenemos ya no está bien. No ha sido... Solo quiero que me importe alguien. Quiero que alguien me quiera. ¿Piensas que puedes hacer esto siempre? Como si pudieras jugar con nuestros sentimientos porque somos más pequeños e insignificantes. Eres minúsculo. Están un poco fuera de tu alcance. Ustedes pequeñitos. Eres una completa mierda. Todos somos una mierda. Hola, estamos en el infierno. Tú te aprovechas de los que te rodean y los dejas con sus pecados más rotos de lo que estaban. ¿Sientes algo de remordimiento por lo que haces? Tú nunca quisiste a mamá. Y tú no me amas a mí. Lo amas a él. ¡Destruyo todo lo que hago! ¡Y empeoro la vida de todos! Yo no quiero ser así. No por siempre. Gracias, Blix. Por hacerme tan feliz. Aunque solo sea un momento. ¡Adiós!